El nuevo libro del avaranero Carmelo Gómez muestra una reflexión ética sobre el perfil del profesional que trabaja con personas mayores. El libro, titulado Cuidar y sufrir, es la nueva obra publicada, como decimos, por el avaranero Carmelo Gómez Martínez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, y que se ha publicado recientemente. Porque tenemos hoy oportunidad de conocer más detalles sobre esta publicación con el propio autor, Carmelo Gómez, a quien tenemos en el teléfono. Muy buenos días, Carmelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús. Hoy encantados de poder saludarte de nuevo en esta ocasión para hablar de este que es tu nuevo libro, porque ya ha habido otros con anterioridad, ¿no, Carmelo? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, probablemente los otros tienen un carácter mucho más técnico y este quizás, bueno, pues tiene mitad, mitad. Mitad de carácter técnico, no demasiado profesional y mitad de experiencia personal. Jesús, ahí quizás tenga mucho más que 20 años de trabajo ya con mayores en residencia. Y experiencia personal, también hablo de experiencia personal, no tanto profesional como también experiencia personal, que me ha ayudado a crecer muchísimo. ¿Qué has querido tú reflejar en esta publicación? Bueno, pues, sinceramente, mi único objetivo con la publicación es que aquella persona que la lea, que lea el libro, reflexione, que piense un poquito. Es poner al lector sobre, bueno, delante de un espejo. El espejo muchas veces, bueno, nos dice cosas que las dejamos para un diólogo interior o que no nos atraemos a decir. Sí, unas veces por lo gordas que son y otras veces por lo, bueno, porque nos da vergüenza decir cosas delante de gente, ¿no? Cosas tan gordas como cuál es el papel que juegan los ancianos en la sociedad. Si los ancianos realmente nos importan de cara al público y de cara para lo privado, bueno, pues son un esturbo porque nos quitan pensiones o nos quitan gastos sanitarios, medicamentos. O bien son lo que realmente yo entiendo que son, que son nuestro ayer y son nuestro hoy, porque los ancianos nos ponen delante de nosotros mismos también. A la hora de cuidarles nos están facilitando, nos están dando la oportunidad de formarnos como personas humanas, no solamente como profesionales, ¿no? Y, bueno, cuento una serie de experiencias a lo largo de mi vida profesional, lógicamente salvando la confidencialidad de todas las personas que pongo. Son casos reales todos, pero para evitar la vulneración del secreto profesional y la confidencialidad, lógicamente cambio los nombres, han cambiado las situaciones, he mezclado varios casos, otros lo he seccionado, para que no se pueda hacer ninguna pista concreta de nadie, ¿no? De nadie lo que reflejo. Pero son todas causas reales de mi experiencia vivida, ¿eh? Todas las situaciones son reales. Hablo un poquito también de, bueno, del mundo sanitario que rodea a los ancianos, ¿no? La atención de las residencias. Los solos que estamos, los profesionales que estamos en las residencias, frente a una mole, como es el sistema sanitario, que muchas veces, pues, yo lo digo varias veces en el libro, ¿no? La puesta de urgencias se convierte en boca de lobo para muchos ancianos, porque son muy frágiles y cuando entran hospitales preparados solamente para pacientes agudos, cuando llega un anciano muchas veces sin quererlo, porque me consta que no se quiere desde allí, pero sin quererlo a veces se le hace más daño en la actuación que de otra forma, ¿no? Carmelo, hablas de tu propia experiencia personal como profesional de este medio. Yo me pregunto si ha cambiado, o si ha cambiado mucho para ti, la forma de ver la vida, el sentido de la vida al estar, pues, en contacto con nuestros mayores. Por completo, Jesús, por completo. Y ahí lo pongo a modo de homenaje a los ancianos. Yo, vamos, no sé, a nivel personal creo que todo el ser humano sigue siempre en fase de crecimiento personal. Creo que en eso consiste ser humano y ser maduro, interactuando con las personas que, al fin y al cabo, compartimos vida, para que nosotros a ellas y ellas a nosotros nos vayan dando la oportunidad de crecer como personas. Y a mí, en particular, los ancianos me han hecho crecer mucho como persona, muchísimo. También es cierto que me han hecho crecer a nivel profesional. Yo, cuando entré en esto, pues, era un novatito. Jesús, yo era un novato que tuve la suerte de un familiar muy querido que me dio la oportunidad de trabajar en el asilo de aquí de nuestro pueblo, al que quiero muchísimo. Así tengo mucho, mucho cariño. Mi recuerdo siempre de este asilo. Y que de la residencia, cuando era, bueno, cuando se llamaba, ya estaba yo trabajando, que era la residencia de Santa Teresa. Y que entré ahí un poquito con la idea de, bueno, pasar un poco el invierno y ese verano siguiente, pues, voy a venderme en el Servicio Emocional de Salud, como hacemos todos, ¿no?, en la bolsa. Y me quedé. Y me quedé porque me encantó esta rama del cuidar de personas, ¿no? Pero es cierto que reconozco que cuando entré, bueno, yo tenía una mentalidad muy sanitaria, había que geriatrizarlo, porque no era tanto aquello que había de, bueno, de cuidar a los más mayores, darle a comer, a tenerlos lavados, bueno, se geriatrizó. Aquello, verdad, que hicimos, creo, un buen trabajo en esos años para que se pusieran cosas muy en orden. Pero con los años he aprendido que hay que llegar a un punto medio, porque tampoco son pacientes, no son sujetos sanitarios. No sé si me explico bien. Son personas que, por distintos motivos, han tenido que cambiar su domicilio, a las que hay que prestarle un servicio sanitario. Pues, claro, porque tienen cierto tipo de problemas, pero no hay que olvidar que en nuestro trabajo, también como enfermera, es la de atender a personas, no pacientes. Y hay que encontrar siempre un punto medio, por eso es lo de humanizar la atención. Estamos muy rodeados de tecnologías, Jesús, demasiada tecnología. Y eso a veces hace daño, sin quererlo hace mucho daño. A veces tenemos que encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra. Y por eso hablo también del libro de la vocación, de la vocación profesional. A mí trabajar con ancianos y convivir con los mayores cada día, últimamente en la gestión, pero también con estado de asistencia, me ha ayudado a encontrarme a mí mismo en la vocación profesional. Y compartir la experiencia por si a otro le sirve. Más que otra cosa, el libro no pretende ni aleccionar, ni dogmatizar, ni criminalizar a nadie. Simplemente persigue ni más ni menos que compartir experiencia por si a alguien le sirve para llegar, como yo llegué, de la misma forma a reflexionar, a pensar sobre quién soy yo, quién soy yo como enfermero, y realmente la importancia que tienen las personas mayores a las que se supone que tengo que dedicar mi vida y mi servicio. Porque, Carmelo, en esa experiencia que tú has tenido con ellos, ¿qué crees tú que es lo más importante para las personas mayores? Porque no siempre las cosas materiales son las que cuentan más, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? Son otros aspectos. Pues mira, yo creo que lo más importante para un mayor, y en las circunstancias que lo encontramos, fíjate, me voy a extender, no tanto en una residencia, o sea, no solo en la residencia, no tanto, sino no solo en una residencia, sino también muchos mayores que hay en casa solos. Como digo solos, no me refiero con gente o sin gente. La peor soledad no es la cuantitativa, no es la de tengo un familiar o tengo cinco, es la cualitativa, es decir, hay mucha gente que se siente sola aún rodeada de gente alrededor, y esa es la parte que realmente tenemos que buscar. Esa es una carencia importantísima, porque los sancionados también, aunque ya tengan más de 75, 80 años, aunque tengan problemas, personas siguen vivos, y toda persona que vive le busca sentido a la vida. Nosotros tenemos que participar en fácil y ple, que puedan encontrarle un sentido a la vida, o por lo menos que tengan la oportunidad de buscarle un sentido a la vida. Incluso las personas con demencia, porque aunque ellos no puedan solas, su sentido se lo aportamos nosotros con nuestro aprecio, con nuestra consideración, como personas que son, porque tienen dignidad, como todo el mundo, igual que si fuesen personas con discapacidad, igual que fuesen bebés, o igual que fuesen quien fuese, ¿no? Yo creo que esa es la mayor carencia que tienen, que la persona que esté al lado debe de saber estar, debe de hacer notar su presencia, para que el mayor, la persona mayor, sepa que tú estás ahí. Fíjate, a veces no te piden ni que hables, solamente te piden que estés ahí, al lado, junto a ellos. Eso es lo más importante que he aprendido de momento, todavía me quedan muchos años, ojalá, de carrera profesional, que dure y que lo vea, y que seguro que me preparará muchísimo a aprender muchísimo más, que es la sensación que tengo, que no he aprendido nada, que tengo que seguir aprendiendo un montón de cosas. Nos parece muy interesante esta reflexión. En tu libro, además, hablas de temas muy delicados, a veces muy duros, como la eutanasia, el duelo, el maltrato, ¿no? Sobre esto, ¿qué has aprendido también, Carmelo? Bueno, pues mira, he aprendido que, si me permite la reflexión a modo de refrán, que es muy propio de, como buen español, que uno aprende que ni todos los buenos son tan buenos, ni todos los malos son tan malos. Y eso hay que entender, bueno, hay que entender la postura y hay que también saber dónde está cada uno. Una cosa es entender y otra cosa es compartir, y eso es algo que hay que saber diferenciar. Cuando hablamos de duelo, hay que entender que el duelo existe, aunque no se haya muerto alguien. Existe en duelo anticipado, de personas que creen que ya están muriendo, incluso de hijos que creen que su padre ya está muriendo, aunque está vivo, como puede ser en una residencia. Existe en duelo, Jesús, incluso de personas que están vivas, pero que ya no están. Y pongo un ejemplo de aquellas personas que tienen demencia. No es la primera, ni es la número 100 veces que he escuchado a un familiar decir, esa señora no es mi madre. Habla como es mi madre, y tiene la cara de mi madre, pero esas personas ya no es mi madre. Y eso es muy duro, porque la familia te lo dice llorando, porque están sintiendo un duelo. Y eso también tenemos que estar preparados. Y pongo en el libro ese punto de atención para, por lo menos, intentar identificar situaciones concretas. Cuando una persona ingresa a una residencia, ha perdido toda una casa. Y no me refiero a espacio físico, ha perdido un hogar, el olor de las sábanas en las que estaba acostado, el olor que todas las casas tienen de forma particular, eso no lo tiene en una residencia. Por mucho y bien que lo cuidemos los que estamos allí, por muy atentos que estemos a ellos, van a compartir, a partir de ese momento, una habitación o una sala con un montón de gente. Entonces, claro, hay cosas que tenemos que estar atentos, porque muchas veces esas situaciones de desánimo son duelo. Maltrato también tenemos que estar atentos. Y no solamente hablamos de maltrato cuando hablamos de situaciones del profesional. No, no solamente se te queda por eso. Hay maltrato que viene a veces por parte de la familia. Y maltrato que viene también a veces dentro incluso de una residencia por parte de ancianos que maltratan a otros ancianos. Esto a veces es muy duro, pero es la realidad. Y para eso también tenemos que estar preparados. Y si por lo menos ahí pongo un poco la atención para decirle a la gente, oye, que sepáis que esto existe. Y también un poco la imagen de las familias. Cuando hablamos de las familias, que siempre tenemos ahí el estigma de que las familias son los grandes criminales que han dejado abandonados a los ancianos a la residencia. Y eso es mentira. Hay un porcentaje de gente, bueno, porque yo no digo que no, que también digo que habrá que ver cómo habrá sido la vida de la gente. Es que aquí enseguida empezamos a hacer estimas por todos los sitios y estereotipos. Y por lo visto los ancianitos son todos pobrecitos y las familias son todas muy malas. Y eso no es cierto. Hay malos padres, hay malas madres que también van a parar en la residencia. Y que esas relaciones a veces, pues bueno, son como son, porque ya hay una historia detrás. Cada persona que llega a la residencia llega con una mochila que es su historia de vida. Y esas historias no son de película americana, donde todo termina bien. Sino que, bueno, arrastran cosas que han pasado. Eso para nosotros no puede ser motivo de juicio de valor, porque somos profesionales. Pero nos tiene que permitir abrir un poco la amplitud de miras y no mirar nosotros como profesionales a la familia como si fuesen mala gente, cuando realmente son víctimas muchas veces de una mala historia de vida. Y por último, el tema de alternancia, bueno, pues es un tema, como tú bien sabes, bastante complejo. Yo, en mi opinión, siempre he dicho libremente. Yo creo que la vida es un valor. Creo que no todo es vivir a toda costa. Yo siempre también lo he dicho. Tan importante es no morir demasiado tarde como no morir demasiado pronto. Y eso es lo complicado. Para eso tenemos que estar muy formados. Y no formados en técnicas concretas. Hay que estar formados en ética profesional. Hay que estar formados en la persona. Un profesional que en fin de hoy se cuestiona qué sentido tiene la vida de las personas, desde mi punto de vista no está hoy por hoy ni cualificado, ni está legitimado para poder hablar con libertad de eutanasia. Cuando el verdadero sentido de eutanasia es proporcionar a la persona una vida, una muerte, perdón, buena. No una muerte rápida ni una muerte de una forma concreta, sino una buena muerte. Y para eso están cuidados paliativos. Que los paliativos hoy por hoy, hablamos muchas veces de eutanasia, porque los cuidados paliativos no llegan. Pues si no lo sabéis o si no se sabe, el cuidado paliativo de un medicinero que se presta hoy por hoy solamente se está haciendo al 22% de todas las personas que pueden ser cuidados paliativos en España, que son los pacientes oncológicos en situación terminal. Pero más del 50-60% de esos paliativos son de personas con demencia, de los cuales la mayor parte está en residencia. Y no llega. No llega porque no hay más equipos paliativos. Por lo tanto, claro, a veces nos ponemos ahí diciendo esta persona que hace aquí viva. Pues eso, o viviendo, y lo que nos toca a nosotros es dignificar en lo posible el proceso que dé lugar a que más tarde o cuando sea tenga una buena muerte. Pero no acelerarlo ni cambiar el sentido de ese proceso de morir. Carmelo, además de para los profesionales de la salud, ¿este libro crees que es útil o recomendable para el público en general? Sí, sí porque, además de hecho lo he hecho con un lenguaje muy coloquial. Hay una primera parte, lo reconozco que hay una primera parte muy introductoria, donde sí es verdad que hablo de ética, de corrientes de ética. Al público general que quiera leerlo, bueno, no digo que se lo salte, ni mucho menos. Pero es cierto que esa parte le puede costar un poco más de trabajo si no se está acostumbrado a, bueno, a cierto tipo de corriente o lectura sobre ética, lógico. Y a partir de la página 50-60 empiezo con casos muy concretos, ¿de acuerdo? Quizás sea más fácil. Creo que es útil el libro, pero no por otra cosa, sino por la imagen, que ya está bien, que se tiene que dar de la residencia. No hay libros que hablen de residencia. Hablamos de las residencias todo el mundo, y más estos días que han pasado el COVID. Aquí todo el mundo puede hablar de residencia y el 99% de la gente no sabe lo que es una residencia. Se nos ha puesto mucho a los profesionales de la residencia el estigma de que sí que somos gentuzas, que atendemos de cualquier manera a los ancianos. Luego, no, que no. Luego, por lo visto, también estamos pedazos profesionales sanitarios que estábamos ahí atendiendo, lo que nadie quiere atender. Qué fuerte esa expresión, lo que nadie quiere atender, ¿de acuerdo? Y creo que no. Creo que esto es cuestión de cultura. No es una cuestión de bien o mal, es una cuestión de cultura. Y la gente opina de alguna forma porque no le hemos dado información. A lo mejor la culpa es nuestra. Bueno, pues yo tomo el testigo, aunque es cierto que el libro está terminado desde el año pasado, pero es decadente a la actualidad, creo. Entonces, lo que se interesa es que la gente de calle, lo que es un lenguaje fácil, sepan lo que es una residencia y las cosas que pasan dentro de la residencia, para evitar los estereotipos, evitar estigmas y facilitar la comprensión de un entorno que nos puede tocar a nosotros dentro de nada de tiempo y que tenemos que participar en esa reelaboración de todo lo que eso supone, ¿no? Nombro mucho a Barán, tal vez es cierto que es inevitable. Me llegó a preguntar el editor, oye, ¿me tienes que decir dónde está ese pueblo tuyo? Porque la verdad es que me apetece, apetece ir a verlo. No lo puedo evitar y creo que es de justicia. Me formo aquí en a Barán, que tengo mucho cariño a la residencia Nicolás Gómez Tonero. Bueno, cuando yo estaba en la Santa Teresa, ha sido mi cuna y nunca lo he negado. Es el sitio donde me salieron los dientes como profesional, aunque luego mi camino profesional fue fuera de a Barán. Y a Barán tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver, pues eso, creo que merece un lugar destacado en todo el libro. Y Carmelo, ya para ir terminando, ¿cuál sería tu objetivo? ¿Cuál es tu pretensión con esta publicación? Pues como digo, básicamente, que la gente nos conozca. Que la gente conozca los centros, las residencias. ¿Qué son las residencias? Que la gente sepa qué es lo que se supone que hacemos los profesionales, o por lo menos quizá haga una idea de cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos todos los profesionales todos los días. Y también promover una reflexión. Ayudar a promover una reflexión muy personal a cada uno, a cada persona que lo lea. Como he dicho al principio, mi única intención es simplemente poner un espejo, para que cada uno tenga la oportunidad de pensar como quiera, pero por lo menos que piense, que intente ver lo que he dicho. ¿Qué significa la persona mayor? ¿Qué significa hacerse mayor? ¿Cuál es el valor que le estamos dando a las personas mayores? Y, sobre todo, pues que eso sirva, si es posible, pues para cambiar actitudes, que creo que no son demasiado éticas, por otras que realmente le den al mayor el lugar que nunca debió dejar en nuestra sociedad, que son las personas de referencia. Son las personas que han hecho que no se nos estemos donde estamos ahora mismo. Y eso debe de recuperarse a través de la reculturización. Es decir, tenemos que volver a dar las herramientas para que la gente lo piense. Es el objetivo principal, insisto. No quiero dogmatizar a nadie, no quiero dar instrucción a nadie. Y, por supuesto, lo que pone en el libro puede ser totalmente rebatido. Pero en eso consiste el objetivo. Por eso, insisto, que la gente lo comente, que la gente me haga crítica. Pues es así. Es decir, si se hace crítica, es porque habrán pensado. Y ese es el objetivo. Pues, Carmelo Gómez Martínez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, muchas gracias. Hoy, de nuevo, nos alegra saber de esta publicación que, digamos, está también orientada a dar esa visibilidad y a humanizar, como tú decías, el trabajo también que realizáis. Muchas gracias y felicidades también por esta nueva publicación y agradecerte también ese trabajo que realizas para dar también visibilidad y esa importancia que tenemos que dar a nuestros mayores. Tú lo has dicho muchas veces. Muchísimas gracias, Jesús, a vosotros por darme la oportunidad y ser un poquito, un poquito no, mucho, el altavoz de estas reflexiones de algunos que estamos locos de esto de la geriatría. Por último, Carmelo, que el libro está disponible, ¿no? ¿Lo pueden encontrar en las librerías? Sí, 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 sí. El libro está aquí en Navarra, afortunadamente. Bueno, la librería de confianza que tenga cada uno, no sé si se puede decir nombre o no, pero en principio, bueno, la librería más cercana que conocemos, yo por lo menos agradecerle a Pitus y agradecerle a la librería de Historio Lucas que se han volcado en primer momento por el tema de traer el libro aquí, en momentos donde todavía se está distribuyendo. Muy bien. Y bueno, pues lógicamente en las plataformas digitales que todos conocemos, algunas de ellas, hay algunas que todavía están en fase de colocarlos, como puede ser casa del libro, pero el resto de plataformas ya lo tienen todas también a su disposición. Pues nada, encantado. Ya lo pueden encontrar ahí en las librerías de nuestro municipio, disponible esa nueva publicación de Carmelo que lleva por título Cuidar y sufrir. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Carmelo. A vosotros, Jesús. Hasta la próxima. Buenos días.